Es momento de dar inicio a un nuevo espacio del Instituto Pasteur. En esta oportunidad recibimos al doctor Eduardo Ocinagales, doctor en ciencias biológicas, además investigador principal del Instituto Pasteur de Montevideo, responsable del laboratorio de glicobiología e inmunología tumoral. En esta oportunidad vamos a hablar de los aportes de la biotecnología en el tratamiento del cáncer. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por su presencia en El Observador TV. Un gusto estar aquí. Para comenzar me gustaría que me diga qué características tiene lo que es la biología de cáncer. Bueno, podemos decir que el cáncer es causado porque células que eran normales sufrieron un proceso de transformación que las lleva a ser células que buscan una independencia, adquieren una independencia, crecen, proliferan sin ningún sentido para el organismo y esas células que se originan en un determinado lugar, que podemos decir un tumor primario, luego, si en la evolución natural, invaden los tejidos adyacentes y luego pueden dar metástasis a distancia. Esa es la historia natural de un tumor maligno. Esto, que es lo que ocurre a nivel de la biología celular, tiene una base molecular. O sea, siempre que se origina un cáncer, siempre el origen va a estar por cambios en el material genético, en el ADN, sean mutaciones o otro tipo de aberraciones, que hace de que ese material genético se exprese distinto, se exprese de manera anormal y si la célula por esa anormalidad no muere, cosa que sería muy bueno, si una célula normal muere el problema está resuelto, pero si queda como célula normal pero vive y sigue acumulando mutaciones o alteraciones, es que se va a este comportamiento de célula agresiva que no tiene ningún sentido, no contribuye nada al organismo y... Por el contrario lo ataca. Lo ataca, ocupa sitios nobles y genera justamente el daño tumoral. Bien, hablaba del genoma, ¿no? De ahí la importancia de lo que hablábamos en el segmento pasado, del estudio del genoma. Por supuesto, el genoma es importante conocerlo para numerosas enfermedades y dentro de ellas conocer los cambios genómicos a nivel del cáncer es una parte importante, pero hoy sabemos de que no solamente lo que pasa en el genoma, sino que luego los cambios que van ocurriendo en las proteínas, lo que va ocurriendo en los azúcares, lo que va ocurriendo en otras moléculas, ¿también da información? Mucha, mucha, porque esa información genera cambios importantes en el comportamiento, refleja cambios importantes. A veces el genoma da una información que puede ayudar a predecir lo que va a ocurrir, pero muchas veces son otros cambios, a veces más sutiles, más pequeños, que tiene una molécula y que eso determina que se vaya a comportar de una manera u otra, que le será de utilidad o no a una célula. ¿Y estas áreas que usted mencionaba, si estudian hace muchísimo tiempo, ¿se hace mucho que se conoce que está relacionado o es algo más nuevo? Las áreas, podemos decir, algunas son clásicas en el estudio de la biología del cáncer, de los cambios moleculares. Otras áreas son más recientes, no digamos emergentes, porque ya todo tiene una historia, pero que se han podido validar más recientemente. Nosotros, por ejemplo, en particular, o usted nombraba, trabajamos en un laboratorio dentro del Instituto Pasteur, donde trabajamos en glicobiología, o sea, los cambios en los azúcares, de algunos azúcares en el cáncer, e inmunología. ¿Qué es esto? Que algunos de esos azúcares son importantes para generar respuestas inmunológicas, las respuestas que pueden hacer de que se desarrollen contra los tumores, una respuesta que reconozca azúcares y con eso se puedan producir efectos antitumorales. Ese es un poco uno de los ámbitos que nosotros desarrollamos en el Instituto Pasteur. Bien, ¿y qué utilidad puede tener evaluar las alteraciones moleculares del tumor? Bueno, es importante que cuando se detecta un cáncer, donde lo fundamental es el análisis, patológico, que es lo que el anatomopatólogo ve. Que es el tipo de cáncer. El tipo de cáncer, supongamos un cáncer de mama, se analiza, se identifica como célula maligna por el anatomopatólogo, que es el principal documento, pero bajo ese rótulo de cáncer de mama, subyacen numerosas enfermedades distintas, incluidas algunas que se dicen es un cáncer de mama localizado, porque el tumor es pequeño, no hay infiltración ganglional regional, no hay ninguna evidencia de que la enfermedad haya generado metástasis, pero muchas veces hay tumores de mama que son pequeños y muy agresivos, y hay otros que son pequeños y no muy agresivos, o de mediana agresividad. Entonces, ¿eso a qué se debe? A el perfil molecular que constituye ese tumor. Entonces, ahí hay elementos que hoy son de alto impacto, de poder identificar cuáles son los cambios moleculares, no solamente para predecir cuáles son los que pueden tener más riesgo evolutivo, los que pueden ser más agresivos. Sino también para saber qué tratamiento seguir. Exactamente. Y hoy estamos entrando en una era muy importante en la medicina y en oncología en particular, que es la de poder personalizar tratamientos de acuerdo a los perfiles moleculares de un tumor de esa persona. O sea, ya no es simplemente pensar... Este tipo de cáncer, bueno, todo el mundo este medicamento. Exacto, exacto. Por ejemplo, hablando de ejemplos de ese tipo, muy validados y parte de la asistencia corriente acá en Uruguay, y el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, ya sabemos que es un cáncer muy agresivo, que tiene problemas muchas veces de que no hay diagnóstico precoz. Dentro del cáncer de pulmón hay algunos tipos de cáncer de pulmón que pueden ser beneficiados por determinadas drogas, determinados inhibidores de lo que se llaman tirosinquinazas, que dependen de un factor de crecimiento epidérmico, receptor, EGFR, como se lo nombra corrientemente. ¿Qué ocurre? De que esa molécula, cuando está alterada, permite que los pacientes respondan a un tratamiento. Cuando está mutada, respondan. Cuando no está, las chances de que respondan son muy bajas. Entonces, lo que se puede hacer y lo que se realiza son estudios de ver si una persona, particularmente si es un adenocarcinoma de pulmón, es portadora o no su tumor de esas mutaciones. Si es portadora, la indicación de la droga está muy bien fundamentada científicamente, porque las chances de respuesta son altas. Si la mutación no está presente, vale abstenerse, porque al paciente no le va a servir, es una medicación que va a ser un costo innecesario, y se pierde tiempo terapéutico. En otra cosa. En otra cosa. Y así se está encontrando ya, para numerosas drogas, la posibilidad de actuar sobre blancos moleculares específicos, gracias justamente a la posibilidad de desarrollar biotecnología, tecnología que permite transferir en tiempo real el conocimiento molecular a la clínica. Porque hace 30 años, cuando nosotros éramos estudiantes de medicina y encontrábamos cambios moleculares, el problema era de que poco de eso tenía impacto asistencial. Bien. Entonces, estos estudios que usted dice que son fundamentales para determinar qué tipo de tratamiento o si se puede dar tratamiento o no en la actualidad, ya están en la clínica. Exactamente. El médico ya cuenta con esa herramienta. Ya son parte de una realidad asistencial, y lo decimos para cáncer de pulmón, también para cáncer de mama, para melanoma. No es para todos. Es algo que comienza, pero que comienza desde el punto de vista de la aplicación asistencial, no de la investigación. Se está investigando muchísimo, y cada vez se están validando más moléculas que tengan impacto terapéutico. Lo importante es cuando se hace el desarrollo diagnóstico y eso se acompaña de un desarrollo terapéutico en base a moléculas que se aprenden, que se caracterizan como importantes en la biología tumoral. Entonces, eso requiere una investigación. Esto gracias a la investigación que se ha realizado. Exactamente. Y si no es imposible. Justamente, si no hay investigación, este conocimiento no se puede generar y mucho menos pensar que un día se va a aplicar. Atención. No necesariamente porque se encuentre en un estudio de investigación o en un modelo animal determinado hallazgo, esto ya implica generar la expectativa de aplicación asistencial porque hay toda una etapa de validación y de ética de la investigación para que se va años para poder decir esto se puede aplicar. Pero eso ya está ocurriendo, ya ha ocurrido para numerosas drogas y está siendo muy prometedor para numerosas enfermedades y es una tendencia inexorable. Cuanto mejor conozcamos al enemigo, la celda tumoral, y mejores herramientas tengamos, las expectativas de poder curar y de controlar la enfermedad van a estar mucho más cerca de lo asistencial. Le quería preguntar por los beneficios. Juntamente los está mencionando. Además, un tema de costos, de tiempos. Exactamente. Y sobre todo, pensar de que esto no excluye los tratamientos convencionales. Bien. Adquirimos herramientas nuevas, armas nuevas contra el cáncer. Lo que ocurre es que luego hay que ver cada droga, qué espacio, qué lugar ocupa dentro del protocolo de la estrategia terapéutica. Eso es lo principal. Y muchas veces, además, con este tipo de diagnóstico molecular se puede mejorar incluso la indicación de las drogas convencionales porque se puede vislumbrar cuando pueden llegar a ser susceptibles a ese tratamiento o resistentes a ese tratamiento drogas que son de uso clásico, pero que a veces los tumores responden, los pacientes responden, a veces no. Y la duda es por qué unos no responden y por qué otros sí. Y entonces, en la base molecular y celular es donde está, obviamente, muchas veces la explicación. Y en la medida que eso se conozca y se pueda aplicar al diagnóstico asistencial, se pueda transferir para que eso luego se haga no en un instituto de investigación, sino se haga en los centros, los laboratorios corrientes de apoyo a lo asistencial. Entonces, ahí es donde se dan los grandes pasos. Y Uruguay forma parte, por suerte, de esas posibilidades en diagnóstico. Bien. Y en ese sentido, ¿cómo se encuentra nuestro país, Uruguay, en el área de biotecnología en relación al mundo? Bueno, todo es relativo. Porque, bueno, si nos comparamos con los países del norte y en biotecnología podemos encontrarnos que estamos en una etapa mucho menos desarrollada. Pero también es cierto que hay ciertos nichos en Uruguay, ciertos ámbitos donde se puede hacer biotecnología adecuadamente. De repente hay experiencias de grupos de investigación de lugares que han encontrado determinado tipo de herramientas, han desarrollado herramientas moleculares que sirven para diagnosticar o para tratar enfermedades. Entonces, podemos decir que Uruguay tiene un marco de posibilidades muy bueno. Lo que ocurre es que acá en Uruguay todavía no se han desarrollado de manera muy importante las interacciones con un elemento fundamental en la biotecnología que son las empresas. Claro. Porque si no, muchas veces queda un proyecto interesante que queda, si no hay interés empresarial y no hay interés de transferir esto luego a la sociedad como conocimiento y como posibilidad de influir en la vida de los seres humanos, queda como investigación y desarrollo. Un proyecto I más D que no tiene más que generación de conocimiento como producto. En cambio, si aparece el interés de empresas o de sectores que ese conocimiento lo pueden utilizar y generar procedimientos que luego puedan pasar a determinada etapa de diagnóstico, tratamiento, y no solamente en salud humana, animal, vegetal. Y aquí en Uruguay hay experiencias muy sólidas, muy positivas en todas las áreas del conocimiento. Sería muy bueno que existan muchas más. Y ahí es donde encontramos un poco el debe de que hay veces que falta ese clic o esa interacción. Si uno mira muchas veces las empresas que hacen biotecnología en el mundo, hacen muchísima investigación básica. Ellos mismos hacen la investigación básica porque de ese conocimiento se encuentran las posibilidades para el desarrollo biotecnológico. Acá eso es difícil. Pero lo que no es difícil, es más que posible, es que se generen alianzas, acuerdos, entre la academia y las empresas para desarrollar etapas que puedan generar un producto biotecnológico. ¿Y aquí qué rol juega el PASTER? Bueno, el PASTER en eso tiene, podemos decir, una vocación. No solamente porque es un instituto que históricamente tiene una vocación biomédica de investigar y desarrollar aspectos que tengan impacto en salud humana, también en áreas animales, sino que el PASTER, y en particular el Instituto PASTER de Montevideo, ha generado espacios donde se quiere estimular y se está estimulando el desarrollo de conocimiento, pero la transferencia a ámbitos empresariales, a pequeñas empresas que se puedan desarrollar, o incluso si se generan conocimientos que puedan ser patentables, esos conocimientos, el PASTER tiene un área de valorización que establece contactos con interlocutores de Estados Unidos, de Europa, en busca de depositar esa patente a nivel internacional y ver luego de si a través del patentamiento se pueden establecer las posibilidades de rentabilidad del conocimiento, porque luego si hay un licenciamiento de una patente, de empresas internacionales que se interesan en el producto, determina un beneficio para el Uruguay a través de un instituto de investigación científica que además no es menor, por ejemplo en nuestra experiencia lo vemos, trabaja en alianza con la universidad. Nosotros tenemos algunas solicitudes de patente internacional y en este momento se está negociando con una empresa líder en diagnóstico a nivel internacional el licenciamiento de una patente y esto es un acuerdo PASTER-Facultad de Medicina, de manera de que es el instituto el que da este horizonte, pero el beneficio no es solo para el instituto, sino que hay otras instituciones que tienen esa posibilidad de recibir el beneficio de que el conocimiento generado, si luego se valoriza, el producto también les repercute a ellos. Doctor, ha sido un placer haberlo recibido esta tarde en El Observador TV. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias. 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 Gracias.